Bueno, la verdad que con muchos nervios, mucha ansiedad, estábamos esperando que nos acompañen mucha gente y así fue. ¿Qué te voy a decir? Un hermoso espectáculo hemos vivido esta tarde y quiero agradecer a un montón de gente, empezando por los dueños del Hotel MB, Leticia, la dueña del García Ferrer, a los padres, a los niños, a Marcelo Arias que hizo la conducción, la música, la municipalidad, que nos prestó el audio, las luces, qué sé yo, cuánta gente que hay que agradecer y estamos muy emocionados porque nos fue muy bien, muy bien. Esto fue un desfile diferente, donde no hubo profesionales, todo fue con los papás, los chicos, las madres, o sea que más que contenta, más que contenta. El motivo también es más que importante, ¿no? Por supuesto que sí, porque ustedes saben que estamos debiendo la cuota de los chicos de dos meses, no hemos podido pagar abril ni mayo y bueno, esto nos va a dar aire. Así que agradezco mucho a Leticia y ella le va a contar un poco más de todo esto porque fue la organizadora. Por supuesto que sí, obviamente que sí, porque bueno, ustedes saben que nosotros necesitamos organizar eventos y esta es la primera vez que hacemos este tipo de eventos así, que sea muy natural con los padres, con los docentes, con los chicos y nos ha ido muy bien. Así que agradecer a todo el mundo porque se sumaron a esto. Sí, la idea era esa, que todos pudieran de alguna manera participar. Creo que de eso se trata, de servir unos a otros. Así que agradecer, solo agradecer a las familias que se sumaron, a los comerciantes y a todo aquel que tenía el deseo de colaborar. ¿Qué son algunos de esos comerciantes? Comerciantes son casas de ropa, el UNEI, cabrona, seguro me olvido alguna y me van a retar. Casas de ropa de niños, luqueaditos. Ya vamos a agradecer por las redes sociales a todos, los vamos a nombrar con las fotos para que la próxima vez que podamos, obviamente, se sumen. Es importante que la gente y las instituciones no se sumen a este tipo de causas. Sí, sin duda. Esto es una cuestión social. Todos estamos al servicio de alguien y me parece que es la manera que tenemos de devolver lo que nuestra ciudad también nos da. Así que me parece que de eso se trata. ¿Cuántos modelos hubo? Y hubo alrededor de 45, 50, entre niños, madres, personas que colaboraron, papás, así que docentes que también estuvieron. Así que muchísima gente. ¿Predisposición por toda esta gente? Totalmente. Creo que era una fiesta y se vivió de esa manera. Así que agradecer, solo eso.